En vivo, DJ Jonathan ¡Perreando! 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 Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la nave Dale ponte exótica, puti, pa' que te grabes Tú me tienes grave, adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma, na' por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la nave Dale ponte exótica, puti, pa' que te grabes Tú me tienes grave, adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma, na' por eso a ti te traje Eso to' los cachetes te voy a cubrir en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Vienes con encaje, quiere que le rompa el traje Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaeton, te lo meto hasta del lado Como fumo blondes, ya me haces los helados Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara Es un molde puti y sabe que me lo para También eres la para, ando con la que dispara Nunca tú te agotas, menos me diste para Ahora dale, dame to' que te voy a comer el toto A mí no te enamores y te doy una chupa de voto Tu boca te me exploto porque tú me pones loco Sabe que yo si te mojo te cumplo todo tu antojo Cualquiera lo dejo, cojo y lo será porque lo cojo Por él no los ojos rojos, ábrate como un cerrojo Pa' meterte duro en carne y natao' Nunca mal hablao' Siempre con cuidao' Porque han traicionao' Te grabo con el trece Si lo chupa y más me creje tengo que meterte a veje pa' que no Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale ponte exótica puti pa' que te grave Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma na' por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale ponte exótica puti pa' que te grave Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma na' por eso a ti te traje Vamos a hacer par de huacochina Me tomé un jarra de pa' ti yo te traje una pila Te mira a los ojos como se expanden tus pupilas Voy a meterte el caje pa' pa' estar despertando la vecina Traje el spray con el teuquilapelco Pa' meterte duro y violento Tu culo se me pega al nepe como belto Y si se te arreglamas te chipetao pa' jefe Pa' que te peten al rey del marroneo Pa' roneo, pa' roneo, pa' roneo, pa' roneo Me llamaré Schwevelie del City Dantinin Un cruel Willy que se maya como Jeannie Tитель e tres que se una hostena que vaya leo En nadien creo maneo cinco o cero cero Mi crédito bueno, pelo, te enseño el dedo, lo mío primero, en mi show. Nací en el ghetto, nueva yo vivo en el ghetto, te lo meto, no te toquieto, bien parado, te pido, dicen ángelos, este tubo tiene líquido, todo metálico, ando con los billelos, como si es barranquín, este tipo no es vapor, comino con mi lomita, también su fofo. Pa' encima, pa' encima, pa' encima, pa' encima, estamos en la cabina, pa' encima, pa' encima, pa' encima, bailala, sayongueala, castigala, barroneala, bailala, sayongueala, chongueala, castigala, barroneala, Rauppi, que buqueajera. Boy Billy, del City, Danquini, un cruel Willy, que se malla como Ginny, te doy tres, deseo, no será que vaya a Leo, en a quien creo, manejo cinco, cero, cero, mi crédito bueno, pelo, te enseño el dedo, lo mío primero, en mi show, nací en el ghetto, nueva yo vivo en el ghetto, te lo meto, no te toquieto, bien parado, te pido, dicen ángelos, este tubo tiene líquido, todo metálico, lo culo que yo en los dos, pa' tranquilo, en los doce, avallardeando, pa' que la gata goce, tengo calderón pa' que redocen, con mis piques, como zambiques, el porterío pa' que me dedique, yo soy legal a lo que siento mío, es por eso ando envanecido, a pan bichado, que me bailen, me pillado, guayao, el avallardementao, haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas, metiéndole pretty pa' la nena, mis enemigos dan pena, jaja, ahora están grabando bufil plena, esa es buena, bañate con azucena, la orilla de río, oyendo de esta maicena, pa' que logres enterarte, un mapa, tengo que darte, lo mío es punto y aparte, lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante en tu calle, pero elegante, ya tengo calderón en los doce discípulos, en la vallarde, en tu calle, pero elegante, tírame pa'lante. Por eso friki, 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 friki tona, dale friki, tona, por eso friki, 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 friki tona, dale friki, tona, por eso friki, 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 friki tona, dale friki, tona, Por esto freaky, 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 freaky touna, yo soy freaky touna Oh no, ella es freaky touna, que en la cama ella detona Por su movimiento cualquiera ella tazona, nos hace de espaldito mirando la popona Cualquiera detona, en esa zona es la matadora Le gusta alimento, rápido o lento, mami tú lo sabes que de ti estoy sediento Mami dile lo que tú tienes, tú pensadienso Ella es freaky, no quiero tener cliché, también lo que pase la Gessie Que solo te llamas esa noche y se siente de horny Que no te peleas, duermes contigo hasta que dejes la mami Let's go to morning Fricky Donut, nunca se quita, nunca se canta, siempre te la encerrona Conca lectura, con tu cintura, promocan mis hormonas Deja más ultra, las posiciones se las sabe toda Fricky Fricky Donut Por eso, Fricky 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 Donut Dale Fricky Donut Por eso, Fricky 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 Donut Dale Fricky Donut Por eso, Fricky 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 Donut Dale Fricky Donut Por eso, Fricky 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 Donut Yo soy Fricky Donut Me está sentando, oye chiquilla Me está sentando y yo te atago a la milla No quiero ver si en verdad tienes babilla Y que en la cama tú haces maravilla Ella es sencilla, con tu cintura, con lo que es la vida Como la pongo a dos de rodillas Ella es la vivida, y así la duerme, ella es la actividad Le gusta lento, también a la milla Me está sentando, oye chiquilla Me está sentando y yo te atago a la milla No quiero ver si en verdad tienes babilla Y que en la cama tú haces maravilla Por eso, Fricky 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 Donut Dale Fricky Donut Por eso, Fricky 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 Donut Dale Fricky Donut Por eso, Fricky 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 Donut Y yo me le pego y ella se pega cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido, ella me lo entrega y lo pasea en la discoteca Y yo me le pego y ella se pega cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca El people, DJ Jonathan Tome, ponmelo cerquita, uh, quiero darte a ti todita, uh, se acerca y me incita Traigo el perreo que necesitas, te bajo y te subo, te mando pa' todos lados Tu booty gira y gira, me tienes todo mareado Pónmelo cerquita, pónmelo aquí al lado, que rico me perreas mientras ando bien feliz Y yo me le pego y ella se me pega cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca Y yo me le pego y ella se pega cuando me baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo pasea en la discoteca No hay sentimiento, solo se juega, es el maleante y siempre peca Se siente el diablo, yo soy atea Y me le pego y él se me pega y se me pega y se me pega y se me pega Pero dame ese culo Pero dame ese culo Pero dame ese culo Pero dame ese culo Y yo suénalo, baja y aceléralo, todo el mundo está bajo y sin miedo a ese booty, pégalo No me mate la vibra hasta ahora y goza a teguilo Vetele a su mami Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo muchacho No se lo voy a negar No se lo voy a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y se puedo pide No se lo voy a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Ese CD DJ suénalo, baja y aceléralo, todo el mundo está bajo y sin miedo a ese booty, pégalo No me mates la vibra, hasta ahora y goza, tío Pétele esas son, mami, como dice tío Ya tú sabes quiénes son, me resuelto de montón Dios bendiga el reggaeton, man Hasta abajo así soy yo, yankee pasto me infiró Bajo fuerte como Ron, falda con mi pantalón bailando Redu, redu, no se lo va a negar Redu, redu, si la mujer pide Redu, redu, pues yo le voy a dar Redu, redu, y si el pueblo pide Redu, redu, no se lo va a negar Redu, redu, si la mujer pide Redu, redu, pues yo le voy a dar Redu, 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 y yo suénalo Baca y aceléralo, todo el mundo está abajo Y sin miedo, ese booty, pégalo No me mates la vibra, hasta ahora y goza, tío Pétele esas son, mami, pétele esas son Oye, bebé ¿Qué es lo que es, pa' ti? Tengo un trabajito pa' ti Dímelo Ya tú sabes, mami, lo de siempre Tírame datos Tírame, 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 tírame Tírame, tírame, tírame Tírame, tírame, tírame Tíramelo Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Me tira besos, como bazooka Tremendo culazo, hay que calor Bajo hasta el suelo y no pido perdón Papi, quítame el short Tremenda fritanga, por si tiene hambre Quiere mi amor, tu sicaria Me pongo fina, échale agua No lo de la pata, no lo de la pata Yo no me enamoro, tu eres mi good time Prendas, lujos, yo soy la bad yal Yo no me enamoro, tu eres mi good time Prendas, lujos, yo soy la bad yal Yo no me enamoro, tu eres mi good time Yo no me enamoro, tu eres mi good time Yo no me enamoro, tu eres mi good time Yo no me enamoro Lo que yo quiero es un perreíto, modo rana Pa' atrás, pa' atrás, que se sienta Pa' atrás, pa' atrás, dale duro Pa' atrás, pa' atrás, que se sienta Pa' atrás, pa' atrás, dale duro Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, que se sienta En vivo, dice Jonathan Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, Raulito Yo no me enamoro, tú eres mi good time Prendas, lujos, yo soy la batial Yo no me enamoro, tú eres mi good time Prendas, lujos, yo soy la batial Yo no me enamoro, tú eres mi good time Yo no me enamoro, tú eres mi good time Yo no me enamoro, tú eres mi good time Yo no me enamoro Lo que yo quiero es un perreíto modo rana Pa' atrás, pa' atrás, que se sienta Pa' atrás, pa' atrás, dale duro Pa' atrás, pa' atrás, que se sienta Pa' atrás, pa' atrás, dale duro Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Que se sienta Pa' trás, pa'-atrás, pa-t-pa't-rah, pa'-tres, pa'trás, pa'trás. Yo hago lo que me da la gana. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite, hey, si Dios lo permite, hey. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite, hey, si Dios lo permite. Mami que tú quieres, aquí llegó tu tiburón Yo quiero pelear y fumarme un don Verde, esconde ese pantalón Yo quiero pelear y fumarme un don Yo quiero pelear y fumarme un don La rola ya me explotó La nina bailando se botó Te culo, se merece todo Se merece todo, se merece todo Se culo, se merece todo Se merece todo, se merece todo Yo pensaba que ahí se ponía lenta La gente, ahí me mojó de nuevo, de nuevo Ver en aorma, ver en aorma que está bellaco Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Dale mami, mueve, no te hagas la santa Sube y baja, que te encanta Sube y baja, no eres santa Mueve el toto, mueve el toto Mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto Mueve lo que Dios te dio, te regaló, te obsequió Mueve lo que Dios te dio, te regaló, te obsequió Mueve lo que Dios te dio, te regaló, te obsequió Mueve lo que Dios te dio, te regaló, te obsequió Mueve lo que Dios te regaló, te obsequió Hoy día me tomo una pila, tenemos eh, tenemos eh Hoy día me tomo una pila, tenemos eh, tenemos eh Dale que dale, dale que dale, dale que dale, dale que dale, dale que dale Mueve el toto, 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 mueve lo que Dios te dio, te regaló, te obsequió Mueve lo que Dios te dio, te regaló, te obsequió Llama a todas tus amigas, que traigan a sus primas Que hoy nos vamos pa'l after brincando todos manos arriba Llama a todas tus amigas, que traigan a sus primas Que hoy nos vamos pa'l after brincando todos manos arriba Dale color, 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 dale color Con todo si no pa' qué, con todo si no pa' qué, con todo si no pa' qué, si no pa' qué, si no pa' qué Mueve lo que Dios te dio, te regaló, te obsequió Mueve lo que Dios te dio, te regaló, te obsequió Mueve lo que Dios te dio, te regaló, te obsequió Mueve lo que Dios te dio, te regalo, te obsequio Mueve lo que Dios te dio, te regalo, te obsequio Hoy día me tomo una pila, tenemos, tenemos Hoy día me tomo una pila, tenemos, tenemos Con todo si no pa' qué Con todo si no pa' qué Con todo si no pa' qué Si no pa' qué, si no pa' qué Con todo si no pa' qué Con todo si no pa' qué Con todo si no pa' qué Si no pa' qué, si no pa' qué Oh yeah